Desde el día en que te vi sentí como que ya te conocía Un minuto fue suficiente y ya sentía quererte Me encanta que seas tan ocurrente De repente dices cosas que me vuelan la mente Simplemente pero siempre estás presente Aunque no pueda verte de locura Casi estamos igual De un día a otro me volví tu mega fan Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Y no hay nadie en el mundo mundial Que ame más que estar contigo Cada momento lo haces especial Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero, te quiero Y ya eres siempre así será Creo Creo que por más que pase y pase el tiempo Aunque llueva o truene nunca pasará Lo nuestro Lo nuestro Al menos eso siento Tú eres mi persona favorita Y aunque no siempre lo ando diciendo Es buen momento de decirte que te quiero De decirte que te quiero De decirte que te quiero Apareciste justamente Cuando yo estaba listo para quererte Qué suerte como te fui a encontrar Y ya eres mi persona favorita Cada minuto a tu lado es genial Todas las fuerzas Todas las fuerzas Y ya eres mi persona favorita Todas las fuerzas You're insecure Don't know what for You're turning heads When you walk through the door You're turning heads Don't need make up To cover up Being the way that you are Is enough Everyone else in the room Can see it Everyone else but you Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground, it ain't hard to tell You don't know, oh-oh You don't know you're beautiful If only you saw what I could see You'd understand why I want you so desperately Right now I'm looking at you and I can't believe You don't know, oh-oh You don't know you're beautiful Oh-oh That's what makes you beautiful So come on, you got it wrong To prove I'm right, I put it in a song I don't know why you're being shy Into the way when I look into your eyes Everyone else in the room can see it Everyone else but you Baby, you light up my world like nobody else The way that you flip your hair gets me overwhelmed But when you smile at the ground, it ain't hard to tell You don't know, oh-oh You don't know you're beautiful If only you saw what I could see You'd understand why I want you so desperately Right now I'm looking at you and I can't believe You don't know, oh-oh You don't know you're beautiful Oh-oh That's what makes you beautiful Na 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 Na